Mi nombre es Andrés Camilo Rojas Balamba, tengo 22 años, soy de Bogotá, haría falta un semestre para poder graduarme como diseñador gráfico profesional. Soy el que maneja la dirección de publicidad y mercadeo de una empresa que se llama PC Smart. Me encargo de la parte gráfica, de la parte visual y de la parte de cómo esta marca se exhibe al mercado, cómo se ve con las entidades de gobierno, cómo se ve en el área comercial. El interés que nace a partir de todo es por el Club House, es una tarea que se va dando a partir de las personas que con el conocimiento compartido y con las experiencias que ellos traen de sus carreras, de sus trabajos, de sus estudios, se vienen formando esas aptitudes y esas habilidades. Siempre quise mirar un poco en qué era bueno, en qué me podía especializar. Pensé un poco en la ingeniería, quizás porque el área de tecnología es muy amplia y tiene muchas oportunidades para todos, pero vi que el diseño y el visual es un área que hay que abarcar y es muy importante porque es la primera impresión para poder presentar todo. Lo aprendí a hacer, inicialmente fue porque Club House contaba con las herramientas, contaba con los mentores, con los coordinadores. Fueron ellos los que compartieron su conocimiento, fueron las experiencias y los retos que se dieron de practicar y en los tiempos libres llevar a cabo diferentes proyectos y retos que fuéramos capaces de resolver. Era una actividad extracurricular cuando estábamos en primaria o en bachillerato y esas habilidades eran buenas para nosotros, podíamos mejorarlas cada día más. Me gusta aprender algo nuevo, siempre es por investigación, por la técnica empírica que nace a partir de no conozco un tema, pero sé que si busco a las personas adecuadas o los lugares indicados o el contenido adecuado, puedo tener una reflexión propia de cómo puedo lograr ese objetivo sin la asesoría de alguien. No hay una asistencia, no hay una lista, no hay un método, sino que la dedicación y la búsqueda y la oportunidad de adopciones para llegar a un objetivo se pueden dar a partir del optimismo y de las decisiones que uno puede tomar en ese momento para lograr ese aprendizaje adquirido. Un antes y un después. Podría decir que es Boston, creo que fue un momento importante, creo que era el menor de todos. Trece años y viajando a un evento donde todos eran mayores que yo. Quizás era el hecho de dejar a mi familia un tiempo y demostrar que todo lo que hice en mis horas libres fue no solo estar fuera de casa, sino realmente dedicado a lo que yo quería, compartir con quienes yo quería, demostrar que el conocimiento y todas las cosas que podía hacer en el transcurso de la tarde se estaban dando frutos. Un momento donde dolió un paso fuera del país, que es una apertura nueva, a ver posibilidades, personas nuevas y que hay muchas cosas por conquistar y creciendo como persona y como ser. Gracias. 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 Gracias.